hola buenas noches ¿qué tal? ¿cómo están? ¿ya listos para la clase de este día? buenas noches buenas noches Rosibel buenas noches Buenas noches buenas noches esperemos que todos los participantes puedan conectarse ¿verdad? por ahí temprano me escribió Briseida creo que se llamaba que no, ella no hay luz a donde vive ¿verdad? y así pues como se conecta uno a la clase, buenas noches Delmi y aquí pues comienza desde temprano se puso así como oscuro que quería llover pero ahorita está comenzando a brindar pues esperemos ¿verdad? que no tengamos inconvenientes que llueva un poquito fuerte porque necesitamos que refresque también estos calorcitos fuertes que hemos estado teniendo pero pues si comienza a llover también por ahorita nos nos molesta un poco ¿verdad? de repente pues aquí se va la luz pero vuelve rápido pero el internet tarda sus 10 minutos en volver ¿verdad? entonces nos costaría otra vez a conectar pero esperemos pues que que solo sea la bulla de esas tormentas que se ponen y nada que caen para que no nos afecte porque estamos fregados ahí ¿verdad? pero mientras tanto pues llegamos a la de la primera sección ¿verdad? no nos emocionemos no es que ya terminamos sino que terminamos ya la primera semana de clases únicamente nos queda el tema del portapapeles el pegado especial de Excel ¿verdad? este preguntarles o comentarles ¿verdad? si ya fueron por aquí a ver a la pestaña progreso ¿cómo va? por aquí su primera columna su primera gráfica ¿verdad? que se tiene que ir levantando ya de los laboratorios que tienen que haber realizado de la primera semana porque ahora tienen que realizar ya el último ¿verdad? entonces aquí pues siempre cada semana ¿verdad? usted tiene que ir a ver si todo está bien y y así pues comprobar que va bien en su progreso ¿qué más tenemos? antes de comenzar quiero ver creo que tenemos por ahí bueno ahorita ya son las 9 y 1 ya se van a comenzar a conectar los demás participantes aquí tenemos ya la sección 2 miren para los que el fin de semana pues tengan un poquito de tiempo y quieran ir avanzando ahí en la plataforma hola buenas noches licenciada tenía una consulta dígame con respecto a las evaluaciones usted nos comentaba que procuráramos hacerlas o sea de un tema visto procurar hacer la evaluación de ese tema pero este así podríamos hacer la mañana o hasta ahora es el tiempo límite pues el tiempo límite sería ahora porque ahora terminamos pero si no las ha podido hacer pues hágalas mañana ¿verdad? si ha tenido me refería a la evaluación del tema de ahora porque las dos anteriores si ya vaya estaría bien entonces haga la mañana ¿verdad? que no pase de mañana para que no vayan a estar ahí escribiendo o que no vayan a a revisar pues esta semana y vean que usted se ha retrasado porque si revisan ¿verdad? este ya el día de mañana ya están revisando la plataforma y viendo las notas de cada participante por eso les piden que avancen de hecho antes de que comencemos quiero mostrarles el examen de vamos a ver buenas noches la segunda la siguiente semana miren la sección dos ¿verdad? la vamos a ver de lunes a jueves aquí ya vamos avanzando un poquito con los temas vamos a ver los temas que tiene la sección dos miren vamos a iniciar con el uso de referencias las referencias son importantes a la hora de trabajar con lo que son las funciones formatos condicionales siempre ¿verdad? debajo del video está el link ese tema que usted ve en azul pues es el que vamos a seguir descargando para el día miércoles estaríamos trabajando con la herramienta administrador de nombres ahí como les digo si el fin de semana ustedes tienen tiempo quieren ir a ver los videos y ir a trabajar ustedes por su cuenta un poquito perfectamente lo pueden hacer y si pueden ir desarrollando los laboratorios también no se le va a decir por qué hizo ya los laboratorios de la segunda semana si ni siquiera hemos visto los temas no para nada ¿verdad? esto entre más usted avance pues mucho que mejor y terminaríamos el día jueves con el tema ya de las fórmulas y funciones básicas como este es el curso de Excel básico pues entonces vamos a comenzar ¿verdad? a elaborar funciones básicas aunque este día hay bastantes esta plantilla tiene aquí como para realizar funciones de texto funciones matemáticas entonces ese día pues vamos a trabajar un poquito más rápido ¿verdad? pero terminando antes de que terminemos la próxima semana a más tardar por ahí nos van a estar avisando si lo tendríamos que hacer el día miércoles o el día jueves lo que es el laboratorio de medio curso miren aquí está examen de medio curso y este pues por lo general nos piden de que lo hagamos el día bueno el examen final fíjense que creo que es el que hacemos el día miércoles este miren este es un poquito más largo creo que tiene ocho sí tiene ocho preguntas nada más igual ¿verdad? de selección aquí usted busca aquí la respuesta correcta y posteriormente le da enviar el examen de medio curso y el examen final pues tienen un poquito más de ponderación ¿verdad? de porcentaje de nota por lo tanto es importante que lo realicemos yo considero que el día revisando los temas yo considero que el día jueves vamos a tener un poquito más de carga en el tema de estar trabajando las funciones y entonces el tema del día jueves lo terminamos un poquito más temprano pues ahí sería bueno de que le demos una revisadita y aprovechemos si tenemos tiempo lo hacemos en la clase y si no pues lo desarrollan igual ¿verdad? ustedes solitos pero si este sí no vayan a esperar a decir el fin de semana que lo van a hacer porque ahí les van a estar comentando de que eso ya tiene que estar terminado conforme se termine ya la segunda semana de trabajo ¿verdad? entonces ya saben que hay examen de medio curso que no es solo el hecho que vamos a terminar la segunda semana sino que hay que avanzar con el laboratorio bueno son las pasaditas ya las nueve vamos a comenzar entonces con el tema de este día que es el portapapeles hoy hay pocos participantes conectados quizás hay varios que tienen problemas con la energía eléctrica ¿verdad? que en algunas zonas pues quizás ha llovido en otras no pero esperemos pues que puedan por ahí más adelante hola buenas noches dígame el examen de medio curso solo se podrá hacer una una vez no también o tiene más intentos sí también tiene más intentos también tiene más intentos muchas gracias bueno José dice una pregunta en la computadora se puede tener la clase y tener Excel abierto sí José lo puede hacer de hecho así es como deberían de recibir la clase ¿verdad? ahí conectados a Zoom ya sea en el celular o en la computadora y tener las dos ventanas abiertas para que pueda tener la plantilla de Excel que descargamos para irla trabajando para que puedan avanzar ¿verdad? esa es la idea de cómo se debe de trabajar entonces veamos dijimos que es el portapapeles o pegado especial el objetivo de la clase de este día es lograr que los participantes aprendan a utilizar los métodos de portapapeles con el objetivo de copiar cortar y pegar datos dependiendo del resultado que deseen obtener aquí tenemos una imagen con los íconos ¿verdad? de copiar las paginitas la tijera para cortar y esta tablita pues que es el ícono no solo en Excel sino en diferentes programas para pegar también lo podemos hacer con las combinaciones de teclas ¿verdad? para copiar y pegar pues tenemos diferentes opciones no necesitamos andar buscando dentro de la plantilla dentro del programa estos íconos pero se encuentran acá ¿verdad? en la pestaña inicio y aquí están miren también lo podemos hacer a través del menú contextual del clic derecho ¿verdad? claro que si necesitamos copiar o cortar ¿verdad? en este caso pues por las celdas me aparece activada la opción de copiar o cortar pero si yo necesito copiar ¿verdad? un grupo de datos como por ejemplo esto pues entonces primero tengo que seleccionar buenas noches Karen bienvenida a la clase antes de copiar y de cortar ¿verdad? lo primero que tengo que hacer es seleccionar para indicarle al programa que eso que está seleccionado es lo que yo necesito que me corte o que me copie y una vez que ya he activado estas funciones pues entonces se va a activar la opción de pegar vamos por ejemplo antes de ahí ya le di en Excel ya le di aquí ¿verdad? la opción de copiar miren y en Excel esto si es propio de este programa tenemos diferentes opciones de pegar miren todas estas son todas estas son ya algunas pero si la que usted necesita no es ninguna de estas entonces puede utilizar esta que dice pegado especial se detiene en esa flechita miren y ahí están diferentes opciones de pegados por el tipo de datos que manejamos en el programa pues nos brinda diferentes opciones de pegado por ejemplo el pegado tradicional ¿verdad? el pegado de si usted por ejemplo control C ocupa para copiar y control V para pegar pues es el pegado normal que utilizamos en los demás programas pero tenemos estas otras opciones miren para pegar fórmulas para pegar fórmulas y números mantener el formato de origen sin borde por ejemplo usted copia los datos de una tabla pero a la hora de pegarlos pues usted no necesita los bordes ¿verdad? entonces ¿para qué lo va a pegar con un pegado normal y posteriormente le va a estar eliminando los bordes va a estar haciendo dos procesos cuando si busca el pegado correcto pues va a ser únicamente un procedimiento pegado de mantener el ancho de columna de origen esto es bien importante ¿por qué? porque muchas veces copiamos datos de hojas que ya tienen un ancho específico y si usted viene y solo las copia y las pega en un pegado normal como por ejemplo el ancho vamos a ver voy a comenzar con ejemplo esta es la plantilla que ustedes tienen que descargar para trabajar este día y únicamente tiene esta hoja que se llama portapapeles yo en la clase como les digo voy trabajando y agregando para que podamos ir realizando diferentes prácticas si Brisegda definitivamente escribió en el grupo que no cuenta con energía eléctrica por lo tanto no se va a poder conectar y de hecho solo hay 23 participantes conectados creo que varios no es solo ella lo que sucede es que los demás a lo mejor no se han reportado ¿verdad? en estos casos pues sugerirles ¿verdad? ella me escribió a mí de manera personal temprano pero yo le comenté ¿verdad? le dije pues ni modo ahí no se puede ¿verdad? cómo se va a obligar a los participantes que se conecten si cuando no hay energía eléctrica no hay acceso a internet entonces comentarles a los que están pues en esta clase conectados que cuando tengan ese tipo de inconvenientes les agradezco que me lo que me lo hagan saber ¿verdad? de manera personal pero que también lo escriban ahí en el grupo porque ustedes saben que ellos ahí están monitoreando su asistencia ¿verdad? sacándola el siguiente día y pues si ustedes me escriben a mí y no escriben ahí en el grupo la razón por la que no se han conectado pues como el personal administrativo va a saber que usted no se conectó ¿verdad? a mí no me llaman y no me preguntan mire no sabe por qué no se conectó X participante no lo hacen entonces lo ideal es que ustedes escriben el grupo ¿verdad? ahí pues ahí ellos van a decir este participante no se conectó el día de ayer a la clase pero escribió en el grupo que no tenía energía eléctrica y ahí pues es ¿verdad? no hay más que hacer en esos casos entonces cuando tengan algún inconveniente de este tipo pues escríbanlo ahí para que los administradores lo sepan díganme Rosibel sí por ejemplo en mi caso el día de ayer yo no me conecté por problemas de salud pero sí se lo hice saber al como no sé pero es como el encargado quizás el de sí sí es el encargado del grupo ajá como anti entonces a él le hice saber la situación y ya pues ahora me respondió que estaba bien vaya qué bueno qué bueno ya ven que sí lo deben de de hacer ¿verdad? este porque ellos son los encargados de los grupos hay una persona que nos da soporte técnico y también es el encargado del grupo aunque hay en ese grupo de Guasada y como 10 de la empresa ¿verdad? pero cada uno tiene su función y el que se ha presentado con nosotros ahí y ha dicho soy el encargado del grupo y estoy para servirles es él Andy no recuerdo el apellido entonces hay que comunicarse con él y decirle ¿verdad? ya sea ahí en el grupo o de manera personal para que ellos lo tomen en cuenta así es que está bien que como dice Rosibel que ella pues se reportó ¿verdad? no es pedir permiso sino reportar la razón por la cual no se han comunicado es cierto como ella dice pues a veces si está uno mal de salud ¿verdad? pues cómo va a estar en la clase ¿verdad? entonces así está bien como se hace continuamos entonces hablando del pegado especial él le decía el del ancho de las columnas miren voy a cambiar el ancho de estas columnas se recuerdan que esto pues ya lo vimos ¿verdad? cómo cómo hacer vamos a ver le voy a aplicar por acá los bordes y vamos a suponer que aquí tenemos datos ¿verdad? vamos a ver voy a hacer la serie de relleno ahí para que se complete y supongamos que todo esto pues está con muchos datos y nosotros tenemos que hacer otra otra tabla similar pero en vez de estarla haciendo pues nosotros lo vamos a copiar ¿verdad? y lo vamos a venir a pegar miren exactamente en la columna C en otra hoja ¿qué sucede si yo solo le doy pegar? miren se van a pegar los bordes y se van a pegar los valores los números pero el ancho de las columnas ¿no? entonces por eso en Excel tenemos diferentes opciones de pegado por la forma ¿verdad? que se utiliza en ese caso por las funciones por el ancho de las columnas por los tipos de valores ya vamos a ver otros miren entonces si hemos copiado ¿sá? ¿qué tenemos que hacer? clic derecho vea si ocupo la combinación de teclas control V que es la que los usuarios que les gustan usar mucho las combinaciones de teclas ¿verdad? utilizan pues tampoco ¿verdad? control V aquí no nos funciona entonces tenemos que venir a hacer el clic derecho y venir a buscar acá miren en pegado especial vamos a buscar la que se llama mantener ancho de columna de origen y con esa pues nos evitamos ¿verdad? tener que venir a cambiar el ancho de estas columnas de nuevo este es un uno de los tantos ejemplos pues que vamos a hacer este día ¿verdad? pero pues el video de la clase es corto ¿verdad? ahí vamos a ver otros tipos de pegados entonces y yo pues voy a mostrarles otros de los que no están en el video vamos a ver por acá hay un quiero ver cuál otro tipo de pegado es a ver yo tengo un por acá un libro abierto en el que les voy a mostrar también cuando ya se trabajan con datos porque se tiene que utilizar los pegados especiales tengo por acá una base de datos esta se la voy a compartir más adelante en un tema que se llama filtros que no hay plantilla entonces yo se la voy a compartir para que ustedes la descarguen y la podamos trabajar buenas noches Adela está bien bienvenida a la clase Adela lo importante es que ya se pudo conectar ¿verdad? si ya veo que hay más participantes quizás solo medio cayó lluvia por algunas zonas y ya se restableció la energía eléctrica y hay lugares a donde la luz se va y no vuelve y no vamos a decir que es mentira ¿verdad? porque yo conozco de alguien que me avisa que no tiene luz y desde como las 6 hasta el siguiente día y pues aquí en San Salvador no se da mucho eso pero fuera afuera de San Salvador si todavía ocurren esos casos ¿verdad? entonces miren esta es una tabla con datos en la cual vamos a utilizar los filtros los filtros ya son una herramienta que vamos a ver quizás como por ahí por la tercera semana pero yo lo que les quiero mostrar es otra forma por la cual debemos de aprender a utilizar el pegado especial por ejemplo cuando tenemos datos Janet está bien van llegando miren van llegando y anoche no no es viernes pero es primero los fines de mes como primero pues hay mucho tráfico es más tráfico entonces cuesta llegar entonces esta es una tabla en la que por ejemplo tengo diferentes pagos aquí ventas o llamémosle un dato X pero es relacionado a algo de finanzas y aquí tengo vendedores entonces yo quiero saber por ejemplo cuánto ha vendido el vendedor José Zelaya Díaz miren entonces pues como yo tengo la herramienta activada de filtro pues entonces voy a seleccionar este vendedor que se llama José Zelaya Díaz y le doy a aceptar entonces resumiendo en la tabla verdad este vendedor que vendió este producto en esta zona en estas fechas y hizo este tipo de remesas pero lo que a mí me interesa es ese monto miren él vendió 141 mil 492 entonces a mí me piden que elabore como un resumen de las ventas de cada vendedor bueno voy a venir a copiar el nombre me lo voy a llevar por acá vamos a ver cuando solo necesito pegar un nombre pues entonces sí verdad utilizamos control V o pegar y no hay problema pero acá necesito pegar la venta de esta persona entonces me vengo de nuevo y acá tengo ya resumida porque esta herramienta para eso es para filtrar verdad y poder sacar datos específicos de una tabla entonces me vengo a sacar ese dato a copiar la venta de este vendedor miren y la voy a pegar aquí 141 mil 492 si yo no utilizo un pegado especial este valor lo voy a perder cuando yo desactive el filtro de la tabla se lo voy a mostrar quito ya no necesito el dato de ese vendedor entonces acá le hago seleccionar todo aceptar voy ahora con el siguiente vendedor le voy a hacer el de dos ejemplos este es Jonathan copiar miren cuánto había vendido José Zelaya porque este dato se cambió si nosotros copiamos el resumen de ventas de don José Zelaya pero cuando nosotros solo vamos a pegar las cantidades numéricas en Excel debemos de tener ese cuidado y utilizar un pegado especial para que este dato no me cambie cuánto era la venta de él por gusto hicimos entonces el copiar y pegar porque si nosotros no aplicamos el pegado específico vamos a perder ese total miren dónde estaba acá era José ¿verdad? aceptar miren 141 mil lo voy a volver a copiar y este dato no es verdad lo voy a quitar ahora voy a al quitar ese se me fue entonces vengo a copiar y acá no solo le voy a dar ahora pegar porque ya sé que ese pegar no me funciona tengo que utilizar el que se llama pegado en valores pegado en valores vengo a quitar ahora el filtro se abre ¿verdad? y el total de ventas es de un millón 653 mil pero ahora aunque el filtro ya está abierto mi cantidad numérica se mantiene en los 141 mil 492 ¿por qué? porque se perdió la fórmula que se había utilizado para sacar ese subtotal si ustedes no se percataron cuando yo lo pegué vamos a ver voy a ir a hacer aquí el de de quién he traído Jonathan voy a ir a filtrar ahora a Jonathan miren los quito Jonathan aceptar aquí está la venta de este señor miren cuando nosotros solo pegamos miren vea esta diferencia miren ahí y qué dice los 141 mil 492 en el solo pegado normal dice que esto viene esto es un subtotal que viene de la tabla 2 y o sea esto viene con una con una función por eso cuando yo abra el filtro esa cantidad se va a perder porque está ligada está relacionada a través de esta función aunque yo lo vine a copiar en otra hoja entonces cuando estamos extrayendo datos que se han obtenido con fórmulas o funciones no solo podemos copiar y pegar porque cuando vengamos a ver ese resultado no verdad no coincide con lo que es porque don Jonathan no vendió eso verdad qué tenemos que hacer de nuevo filtrar quién era este perdón Jonathan Mancilla ahí está copiar ahora se me va a quitar vamos a ver voy a hacer el desactivó lo voy a volver a copiar aquí lo está seleccionado copiar y venir a utilizar el pegado en valores perdió el formato ya de la función de la fórmula con la que se obtuvo y ahora tengo específicamente estas cantidades de cada uno de los vendedores estamos bien personalmente silly bueno gracias los demás miren aunque el filtro ya se abrió ya se abrió verdad las ventas de estos señores están como corresponde muy bien este al menos este tipo de pegado muy claro muy bien este tipo de pegado pues no lo pueden practicar ustedes porque no tienen esta tabla pero lo pueden hacer todo claro muy bien lo podemos lo pueden hacer ahí en su en su cantilla verdad aquí ve y yo ya hice un pegado del ancho de columnas entonces ustedes también pueden practicar otro otro pegado verdad ese pegado en valores muy bien vamos entonces a ver el video para comenzar a hacer todos estos tipos de pegado que se nos muestra en el video y otros que tengamos por ahí verdad ya que son varios ya ustedes pudieron ver por ahí verdad a través del clic derecho que son varios entonces aquí tenemos el video lo vamos a ver y luego continuamos trabajando bienvenido a tu clase de Excel principiante nuevamente este día vas a aprender a utilizar los métodos de portapapeles en Excel en este video vamos a conocer los métodos y técnicas del portapapeles o de la herramienta pegar en Excel es muy importante conocer todas las herramientas que portapapeles nos provee observemos tenemos por aquí un listado de productos y unos valores como pueden ser precios cantidades etcétera como habíamos visto en el video anterior hay que representar los valores siempre con una unidad de medida en Excel ahora bien en esta parte vamos a trabajar una transposición es decir vamos a convertir todos los valores que tengamos en una columna lo vamos a convertir a una fila y para ello vamos a utilizar los portapapeles en todo caso observemos voy a seleccionar los valores podemos también empezar a implementar las técnicas de la navegación que habíamos visto en el video número 2 control abajo control arriba que nos sirve para navegar entre los valores iniciales y finales de nuestro rango o también control shift abajo para poder seleccionar o simplemente shift y las teclas cursoras de nuestro teclado para poder seleccionar ahora bien vamos entonces ahora a copiar estos valores vamos a presionar control shift abajo para volver a seleccionar control c aquí ya les estoy mostrando como poder utilizar algunas técnicas y atajos de teclado o a lo que comúnmente le llamamos método abreviado de teclado o u ofimática en todo caso aquí estamos copiando con control c y nos vamos a dirigir a esta parte donde tenemos que pegarlo hay varias maneras de hacerlo una de ellas es darle clic derecho y buscar nuestras opciones de pegado de esta parte y buscar esta de transponer automáticamente observamos que los valores se han convertido antes estaban de arriba hacia abajo y hoy van a estar de derecha a izquierda lo mismo podemos hacer con esto control c y luego podemos pegar con control v y aquí en nuestro asistente de pegado vamos a seleccionar sin hacer otra cosa antes de realizar esa transposición de esta manera y listo también si yo me quiero llevar las dos columnas directamente a la transposición y convertirlo en filas lo puedo hacer simplemente seleccionamos todo el rango copiamos y pegamos con transposición de esta manera entonces estaríamos convirtiendo lo que antes teníamos en columnas en filas para poder hacer una tabla de vertical a horizontal vamos a continuar con las otras formas de pegado vamos a suponer que estos valores que tenemos aquí son números que podemos utilizar para representar diferentes unidades o diferentes medidas por ejemplo el primero yo lo quiero en dólares el segundo en porcentaje en todo caso me aparece 2000 porque acuérdense que esto está siendo multiplicado por 100 entonces en todo caso yo tengo que borrarle esa cantidad de ceros de más y dejarle solamente el porcentaje aunque recuerden que después cuando lo convirtamos a un valor sin formato ese 20% se va a convertir en un 0.2 ya que el 20% representa 20 de 100 dejémoslo de esta manera aunque después se convierta en decimales veamos aquí con el número 10 le vamos a meter siempre un formato personalizado que por cierto habíamos guardado del video anterior kilómetros otro formato personalizado que puede ser años y otro más que no le vamos a poner un formato personalizado y que al igual que otros de los que tenemos arriba le vamos a cambiar el texto o le vamos a cambiar la forma en la que lo estamos viendo de esta manera aquí estaríamos practicando entonces algunos métodos de formato por ejemplo alineación color tamaño de texto tipo de fuente etcétera de esta manera como lo estamos viendo en pantalla incluso podemos agregarle unos bordes ya teniendo estos valores de esta manera me voy a llevar estos datos copiándolos y pegándolos aquí en estas casillas con formato y aquí sin formato lo voy a seleccionar control c me voy a darle click a la celda donde quiero que se pegue el primer valor y luego control v y automáticamente ustedes pueden observar que borra el formato de destino y mantiene el formato de origen ahora sin formato es lo contrario nosotros tenemos un formato predeterminado aquí en la hoja de cálculo vamos a copiar los valores de donde ya los modificamos y los vamos a pegar en valores esto es importante buscar este miren valores este pegado en valores nos permite borrar el formato que trae de origen y adaptar o adoptar a nuestros números el formato de destino que en todo caso es un formato que tenemos aquí en pantalla simple predeterminado por parte de Excel y finalmente podemos también copiar y pegar los valores en un formato de imagen para lo siguiente observemos nos vamos aquí donde dice pegado especial y vamos a ir a buscar este que tenemos aquí esta es una imagen y la imagen la podemos tratar como tal observen tenemos una imagen donde podemos modificar su tamaño ampliarlo disminuirlo girarlo etcétera e incluso también podemos aplicarle el efecto espejo que es simplemente tomando este botón que está aquí o este punto llevándolo hacia el lado contrario y automáticamente vamos a tener algo como esto y el más importante de todos sería el de imagen con un vínculo que es el siguiente observemos este que tenemos aquí imagen vinculada al pegarlo podemos aumentar su tamaño y que pasa por ejemplo si a estos 15 dólares le cambio a 50 dólares observe cuando yo le doy enter automáticamente la imagen también hace un cambio porque hay un vínculo entre el formato de origen y el formato de destino que se encuentra en esta imagen recuerda que en Excel hay muchas formas de copiar así como también muchas formas para poder pegar los datos sigue practicando y te veo en el próximo video muy bien ahí tenemos entonces cómo vamos a trabajar la plantilla de este día aquí están los datos de origen con formato sin formato como imagen aquí no está el de imagen con el enlace pero aquí lo vamos a hacer miren lo primero es esta forma de pegar que es la de la que se llama vamos a ver transponer en Excel muchas veces tenemos datos de una posición y nosotros necesitamos pegarlos en otra posición como por ejemplo estos están en vertical y necesitamos pegarlos de forma horizontal entonces utilizamos la opción el tipo de pegado llamado transponer que lo que hace es cambiarnos la posición de los datos y esto lo podemos hacer tanto de horizontal para vertical bueno aquí en el ejemplo lo hacemos de vertical a horizontal pero ahora yo acá lo voy a a copiar y voy a hacer un poco para acá esto para que podamos ver la opción de transponer de pasarlos ahora de horizontal a vertical para que tengamos claro que no solo es de vertical a horizontal sino de horizontal a vertical ¿verdad? entonces esto nos puede ahorrar en algunas ocasiones mucho mucho tiempo ¿verdad? en utilizar ese tipo de pegado ya que si nosotros utilizamos pues el pegado tradicional copiar ¿verdad? y solo lo venimos a pegar pues entonces no vamos a obtener esos resultados en ninguno de ellos vamos a obtener ese resultado ¿verdad? en ninguna de las opciones del pegado especial lo vamos a a obtener en la única que lo vamos a poder hacer es en esa que se llama transponer bien lo dice la palabra hola dígame o sea cuando ocupamos nosotros ese pegado especial ahí nosotros podemos prácticamente la cantidad viene siendo la misma no varía eso es lo que pasa digamos así como ahorita o sea usted va a pegar los datos en una forma diferente pero los datos no van a cambiar lo único que hace pues es venirlos a poner como les digo aquí están en una posición vertical pues él los viene a ubicar en una posición horizontal y aquí se los mostré de la otra forma ¿verdad? que si aquí están vamos a ver que si yo los copio tengo datos en esta posición que sería horizontal pero los datos ahora a mí me piden que vayan en otra posición que sería ya la vertical como están en los datos de origen entonces yo tengo que utilizar esa forma de pegado de transponer pero los datos no van a cambiar para nada que se van a alterar ¿verdad? ellos se van a mantener en su misma cantidad y todo ¿sí? únicamente estamos cambiando la forma en que van de podemos aquí decir que están en columnas y aquí se colocan en filas o al revés que aquí están en filas y aquí lo colocamos en columna ¿verdad? entonces esa forma es transponer exacto Gabriela los datos no cambian solo cambia la posición muy bien ahora voy a hacer el ejemplo que él hace para que veamos ahora el pegado con formato y sin formato ¿verdad? por ejemplo él aquí utilizó el formato en esta celda de contabilidad aquí coloca 15 aquí por ejemplo utiliza el formato del porcentaje miren aquí tenemos el porcentaje ¿verdad? vamos a escribir 20 de porcentaje aquí él tiene la misma plantilla vamos a ir a revisar si nosotros tenemos por acá aún tenemos lo que son los formatos y si no lo tenemos pues entonces lo vamos a hacer vamos a ver si están aquí no miren como nosotros ayer trabajamos una plantilla y ahora tenemos otra ¿verdad? él tiene la misma plantilla toda la semana y en el mismo libro se mantienen lo que son los formatos de celda de personalizada de las unidades de medida que trabajamos ayer entonces como nosotros hemos descargado esta nueva plantilla de este día que solo tiene esta hoja pues nosotros no lo tenemos pero retomando ¿verdad? las unidades de medida voy a agarrar este cero le voy a dar un espacio voy a abrir comillas y voy a escribir KM ¿verdad? las abreviaturas de kilómetro aceptar y entonces aquí voy a escribir por ejemplo 50 y ahí va a estar ¿verdad? que son kilómetros la siguiente unidad de medida que él utiliza es de años tampoco la tenemos entonces retomamos el tema del día de ayer ¿verdad? donde vimos los formatos personalizados ahora voy a utilizar la del 0.00 de nuevo espacio y aquí años cierro comillas aceptar y aquí pues escribo 25 y ahora tengo años ¿verdad? y aquí voy a escribir 100 él escribió 30 pero yo voy a escribir 100 a esto él le dio un relleno ¿verdad? se recuerdan que vimos que los rellenos los podemos colocar acá o los podemos utilizar de estos que les dije que están como un poquito más actualizados ¿verdad? ahí está ese 100 voy a hacer ahora esa fuente un poquito más grande si yo cambio ¿verdad? el tamaño de una fuente por ende me va a cambiar todo el alto de esa fila porque no es posible que solo esta cambie ¿verdad? y las demás no cuando es una sola línea entonces tengo que tomar en cuenta eso entonces lo voy a dejar ahí con ese 100 entonces venimos y copiamos todos estos datos y si nosotros queremos pues que copiar los datos con todo el formato que ellos traen utilizamos lo que es el pegado normal en este pegado normal se vienen formatos relleno y todo lo que contenga eso ¿verdad? tiene relleno se vino tiene unidades de medida de formato personalizado tiene acá el formato de contabilidad formato de porcentaje se lo trae muy bien eso es el pegado con formato voy al siguiente entonces que es ahora sin formato el pegado sin formato no es que se llame sin formato sino que tiene que utilizar el mismo que yo utilicé para quitar la función de los subtotales que es el pegado en valores miren en pegado en valores se pierde todo todo lo que son formatos que es lo único que se va a traer el mismo nombre de este tipo pegado se lo dice los valores pero como van a perder su formato ¿verdad? aquí ya no son 15 dólares sino que aquí es 15 que pueden ser 15 días 15 manzanas 15 dólares nada no trae formato de celdas en cuanto a moneda 0.2 perdió el formato de porcentaje y el 20 si en el formato de porcentaje pues es un 0.2 pierde formato de porcentaje el 50 kilómetros que es un formato personalizado lo pierde y aquí en general eso es 50 no importa si son metros kilómetros si es pisto si son 50 naranjas no importa aquí es 50 los 25 años que es un formato personalizado nada aquí son igual 25 que pueden ser dólares naranjas lo que sea el 100 pues mantiene su formato su moneda su número general que es 100 pero que perdió el relleno de la celda ¿verdad? entonces al extraer los datos de los datos y de utilizar el pegado en valores vamos a perder todo ese tipo de formato relleno y todo eso ¿verdad? entonces tenemos que saber cuándo lo vamos a utilizar y cuándo no no sé si hay preguntas ¿todo bien? este link yo me quedé un poco en el de con formato ¿qué tipo de pegado por estar llenando lo de origen de datos? me quedé porque lo voy practicando pero ¿qué tipo de pegado le dio ahí en conformato para que mantenga todos los todos los signos y todo? muy bien Rosibel el el formato el el pegado normal lo copio y solo elige pegado el pegado tradicional o inclusive si usted va a pegar sin formato entonces puede utilizar la abreviatura de teclas control y la letra v y ahí pega el pegado tradicional que nosotros hacemos con control v o clic derecho pegar ese es el que va a utilizar para mantener el formato muy bien Gisela este sí entonces ese es vamos a ver lo voy a quitar ahí está muy bien continuamos como imagen pues casi no se utiliza verdad un pegado de imagen en excel pero en algún momento pues nos puede ser útil mira como imagen vamos a ver si no está aquí el que nosotros necesitamos pues lo venimos a buscar acá que de hecho aquí hay un montón mira imagen no puede pegar los datos dice vamos a ver qué pasó aquí está este como tiene bordes a ver le voy a quitar los bordes a esto me estaba dando ahí como un error sin borde vamos a ver aquí tengo yo ya como imagen y tal como él lo muestra verdad esta es una imagen y las imágenes nosotros ya sabemos pues el tipo de trato que le podemos dar que la imagen verdad tenemos ahí esos bordes de los cuales nosotros pues la podemos arrastrar verdad para ser mucho más grande o mucho más pequeña siempre y cuando esté seleccionado ahí está este pegado como imagen ahora si nosotros realizamos cambios en ese pegado como imagen como por ejemplo aquí vamos a ver voy a quitar ese voy a colocar ahora 50 nada verdad en el pegado de imagen no ocurre nada ni en el pegado con formato ni sin formato no funciona vamos a ver por acá voy a hacer como imagen sería el otro tipo de pegado como imagen este es como una imagen vinculada este tipo de pegado de imagen es bastante curioso ya que nos permite tener siempre relación con la imagen de origen como imagen vinculada vamos a ver lo vamos a copiar de nuevo y ahora voy a elegir este miren no perdón aquí está imagen vinculada miren vamos a ver ahorita veo el mensaje claro que sí Gabriela la puede pegar lo único que se veía doble borde aquí por eso quité los bordes porque ya él trae bordes y se ve redoble aquí por eso yo únicamente los eliminé pero usted los puede pegar o sea esto estaba con bordes hasta acá verdad entonces usted viene y se lo monta pero se ven los bordes allá al fondo miren se ve doble por eso yo se lo quité porque como en este tipo de pegado ya vienen los bordes entonces yo por eso se lo quité acá para que no se vieran todavía dobles allá al final muy bien Gabriela entonces ahora tenemos por acá miren la imagen vinculada como hice la celda la columna más ancha para que me copiera por acá el nombre ahí está miren ahora que sucede con la imagen vinculada miren 200 miren la imagen vinculada se queda recibiendo a pesar de que es una imagen verdad pero como tiene esa esa característica que está vinculada con los datos de origen ella se queda cambiando miren ese 15 lo voy a borrar ahora va a ser lo mismo van a ser 500 miren se va a quedar cambiando verdad entonces en algún momento nos puede funcionar la imagen vinculada ahora voy a ir un poquito más allá miren copiar se recuerda que yo tengo otras hojas por acá verdad vengo y voy a volver a utilizar la imagen vinculada aquí la tengo ya aquí tengo ahora verdad 500 miren voy a venir a realizar cambios aquí cuánto teníamos en en el origen 15 verdad 15 15 miren en la imagen que está pegada en la misma hoja ha aceptado los cambios en la imagen que está pegada en otra hoja ha aceptado los cambios entonces voy a ir un poquito todavía más allá copiar se recuerdan que yo tengo otro libro abierto que se llama tabla que es donde le mostré este tipo de pegado igual verdad no lo busco porque este de los últimos que aparecen aquí tengo mi imagen vinculada este es un libro que se llama tabla de excel y el libro en el que estamos trabajando se llama portapapeles de nuevo borro este 15 bueno trabajemos ahora con este 200 que este 200 ahora sea 800 digamos 800 cambió el de la par cambió en la imagen y ahora vamos a abrir el otro libro aquí está el de tabla o sea que no solo se queda vinculada en la misma hoja lo puede hacer en otra hoja o inclusive lo puede hacer en otro libro de excel este libro de excel no tiene nada que ver con esa plantilla porque aquí tengo yo una tabla verdad aquí tengo un ejercicio ya de análisis que me gusta hacer ya más o menos lo que les estaba les enseñé al inicio aquí están las ventas de cada vendedor esto sirve para practicar ese pegado en valores aquí está la hoja donde viene a sacar el pegado ya de valores y aquí viene a pegar esto miren entonces nada que ver con el otro con la otra plantilla verdad para decir de que no es que quizás es de la misma otra no esas son plantillas que descargo igual todos los días para que ustedes vean que comienzo a trabajar tal y como ustedes la descargan también entonces este pegado de imagen vinculada va un poquito más allá verdad porque nos permite pegar ciertos datos como imagen inclusive en otro libro y los cambios los va a recibir fíjese Gisela que he hecho la prueba de pegarlo en Word y me ha funcionado siempre y cuando el documento esté guardado y lo tenga abierto en ese momento que está realizando los cambios me ha funcionado en algunas ocasiones y en algunas ocasiones les soy sincera no me funcionó no sé por qué pero sí tuve la curiosidad de irlo a pegar en un documento de Word y vi que sí me agarraban los cambios entonces habría que ver en qué momento como le digo a lo mejor si los dos archivos están abiertos y tiene que actualizar verdad en ese momento el de Word para que ver que le agarre los cambios entonces sería de probar ahí verdad entonces este pues es otro pegado importante verdad este pegado especial pegado con con la imagen vinculada no sé si hay qué más tenemos el pegado de ancho de columnas que les mostré verdad veamos qué tipo ah otro tipo hay un montón de pegados miren la verdad es que veamos formato de fórmulas y números miren pegado vamos a ver el pegado sin bordes vamos a ver voy a copiar miren me lo llevo a una nueva hoja y necesito por ejemplo primero necesito el ancho de las columnas vamos a ver el pegado de de ancho como que se quiere cerrar mi mi libro que me está dando por ahí algún error vamos a ver primero necesito el pegado de ancho de columnas aquí está mira ancho de columnas vamos a ver segundo necesito el sin borde no me lo agarró vamos a ver voy a pegarlo primero aquí está vamos a ver si siempre está si está si está con esa fila de hormigas significa que siempre está activa la opción de copiar vamos a ver pegado especial lo quiero sin bordes miren pero vamos a ver si me deja ahora activar de una vez el ancho de columnas no se puede entonces hacer los dos primero agarra este y se trae de una vez los bordes yo quiero pegarlo sin bordes pero no me deja pegarlo si lo pego utilizando el sin bordes que es este entonces no no me permite después realizar el pegado de ancho de columnas miren entonces tendríamos que ver cuál pegado vamos a elegir y luego cambiar el de ancho de las columnas pero muchas veces copiamos datos de excel y los queremos llevar a word y se nos viene toda esta tabla entonces qué tenemos que hacer primero pegarlos en una hoja y quitarle todos los bordes para posteriormente ya sin bordes copiar todos esos datos y podernoslo llevar a un documento de word para que no tengamos que estar allá muchas veces viendo cómo quitamos todos esos bordes que ya se traen lo pegamos sin bordes y ya luego pues lo llevamos a word como documentos que no traen bordes que tenemos el de transponer tenemos vamos a ver este otro tipo de pegado este vamos a ver hay un pegado vamos a ver me queda me está dando como un error quiero ver no sé si es esta plantilla o qué vamos a ver hay un pegado de que se utiliza para vamos a ver copiar este mira el pegado de fórmulas ese es importante también cuando usted va a copiar datos que traen fórmulas y quiere que ellas se vengan de hecho se vienen fíjese de hecho siento que ese pegado pues quizás es como para fórmulas un poquito más avanzadas porque de hecho cuando copiamos vamos a ver vamos a hacer aquí un ejemplo voy a trabajar en este porque el otro libro creo que se me quiere cerrar o no sé qué me está dando por ahí algún problema vamos a ver bueno lo vamos a hacer para acá una serie de relleno y aquí pues quiero el total ¿verdad? se recuerdan acá el ícono de autosuma mire él le va a seleccionar todos los datos que le identifica y aquí tengo ya este 91 que sería pues en este caso el total ¿verdad? si esta es la sumatoria mire ha sumado la celda C14 de la C4 a la C10 C4 y C10 ahí está si tenemos duda de una fórmula o función para saber si ha agarrado todas las celdas mire ahí lo tenemos ¿verdad? ahí está vamos a ver ahora voy a poner aquí otras cantidades ahí está igual aquí de igual manera acá quiero el total ¿verdad? entonces de nuevo la autosuma y ahí tengo el total entonces si yo vengo y copio todos estos datos y los pego pues automáticamente se vienen todas las fórmulas las fórmulas y las funciones pero si nosotros queremos como estar seguros ¿verdad? de que siempre se van a venir entonces utilizamos el pegado especial de fórmulas y de esa manera pues nos estamos como asegurando ahora este pegado ya se fijó que es lo que no contiene cada uno los bordes miren si elegimos este pegado nos aseguramos que las fórmulas vienen ¿verdad? pero no vienen los bordes por eso es que yo considero pues que ese pegado está como de más porque en el pegado normal las fórmulas y las funciones se vienen en este caso siento que es más práctico ese pegado porque le trae los bordes y las fórmulas siempre van a estar y las funciones o las fórmulas siempre se van a siempre van a tomar la referencia de las filas ¿verdad? porque la referencia de las celdas de las filas y de las columnas porque acá la fórmula en su origen es C4 y C10 pero ya acá es L4 y L10 porque lo he venido a pegar a la columna L ¿verdad? y esta pues M4 y M10 eso se llama referencias y por ahí está el tema para que vayamos entendiendo eso en la próxima semana porque es importante entender por qué en Excel si yo copio una fórmula no se mantiene con la columna con las celdas ¿verdad? de 4 y de 10 sino que cambia aquí a la M4 y la M10 entonces antes de comenzar a trabajar con fórmulas en Excel hay un tema que se llama referencias relativas y referencias absolutas y ahí ponemos en práctica todo eso muy bien hemos llegado al final de la clase hemos llegado ya al final ¿verdad? terminamos les queda por aquí el último laboratorio miren que es propio de este día el nombre del tipo de pegado que sirve para alternar los datos de forma horizontal y vertical y viceversa lo acabamos de estar viendo pegado que debe utilizar para que los datos adopten el formato de destino necesitamos convertir los datos a una imagen que pegado y el control V que tipo de pegado nos da ¿verdad? entonces por ahí está ese último laboratorio bastante fácil con todo lo que acabamos de estar trabajando terminamos la primera sección súper rápido siento que se han ido estos cuatro días nos conectamos de nuevo el día lunes ¿verdad? para iniciar ya la segunda semana de clases y a practicar ¿verdad? si usted tiene tiempo el fin de semana pues ponga ahí a ver los videos y póngase a practicar cada uno de los temas que hemos visto que es pues la base ¿verdad? la base para entrar a trabajar en un poquito de nivel más avanzado ya en las siguientes semanas y sobre todo pues si usted piensa más adelante inscribirse también después en el curso de Excel Intermedio en donde ahí ya no se le anda diciendo este fil esta es columna sino que ahí se trabaja de una vez con lo que son funciones desde la primera clase ¿verdad? así es que muchísimas gracias por su tiempo ¿verdad? por su participación esperemos que ya el día lunes todos los participantes puedan estar conectados porque hoy varios tuvieron problemas ahí con el internet me imagino que por la misma energía quizás en algunas zonas se puso se vino la lluvia bastante fuerte aquí gracias a Dios no llovió yo estaba créanme que un poquito ahí preocupada de que la luz pues se fuera ¿verdad? pero ya ni señas de la lluvia ojalá llueva la noche dígame son cuatro son cuatro laboratorios por todo ¿verdad? no esta semana solo son tres tres esta semana solo tiene tres la próxima semana no le podría decir si tiene tres o cuatro pero creería que son tres y el de medio curso pues entonces son cuatro ah pues solo el de tengo pendiente el de ahora ah va está bien Juan Carlos entonces ese resuélvalo ahora ¿verdad? y que pasen una feliz noche un feliz fin de semana bendiciones para cada uno nos vemos de nuevo el lunes por aquí a la misma hora y en el mismo lugar cuídense feliz noche yo les quería pedir unos minutos dígame para realizar una consulta pero no respecto a la clase sino respecto a lo de la plataforma cuando usted dijo que si ya habíamos revisado lo de progreso entonces en ese momento revisé ¿verdad? para ver pero me llama la atención y quería preguntarle si es normal que aparezca ya le digo como solo déjeme abrirlo que dice este su inscripción ruta de asistentes usted está inscrito en el curso como asistente este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado eso es normal que lo diga si fíjese que creería que eso es normal le voy a ser muy sincera no sé mucho de cómo se inscribe cada participante esos son los administradores ahí el encargado del grupo porque como cada persona se inscribe de diferente manera algunos se inscriben como trabajadores de empresa otros se inscriben como con becas de Insafor otros se inscriben como con becas de inglés corporativo entonces dependiendo el tipo de inscripción que usted hizo así le va a aparecer ahí en la plataforma entonces sería mejor preguntarle al al encargado al encargado del grupo y de hecho pues cuando ustedes inscribieron no sé si ustedes preguntaron si tenían derecho a diploma o qué o solo o le dijeron no fíjese que este tipo de inscripción no se da diploma solo va a tener derecho a estar en la clase fíjese que personalmente no pregunté eso y cuando me inscribí pues aparecía que el curso estaba abierto para personas no cotizantes entonces sí comprendo entonces pero para las personas no cotizantes este bueno yo he trabajado esta forma con personas no cotizantes no cotizantes y se llama ellos se inscriben en un curso que es HTP de habilidades para el trabajo entonces pero el INSAFORLESS les da un diploma ahora como estos cursos son en línea pues en línea ahí le aparece le tiene que aparecer su diploma al terminar la clase Karen dice si es normal que aparezca así dice y ya es cuestión de la plataforma pero siempre se recibe el diploma muy bien Karen gracias por la información ojalá que sí compañera porque yo sí quiero el diploma sí Karen sí o sea que así dice pero sí siempre se lo dan es que se han inscrito sin estar cotizando en una empresa pero sí verdad esa forma de inscribirse también tiene derecho a curso Telma no sé si tenía alguna pregunta le vi la manito levantada no solo quería ayudarle a resolver la duda de la compañera pero vi que ya le contestaron en el chat que ella lleva un curso de inglés y aparece así pero en los anteriores siempre envían el diploma por correo sí siempre para que ella no tuviera esa duda no es por gusto le va a aparecer ahí su diploma y para los que tenían dudas verdad pues entonces sí siempre se lo dan bueno desde el año pasado estoy trabajando aquí con estos cursos y siempre el participante me dice de hecho ya les aparece el último día y bueno en los de Excel no se los mandan al correo sino que ahí en la plataforma me han dicho que les aparece ya su diploma y lo tienen que descargar no he hecho los laboratorios pero el internet está muy inestable hasta cuando me darán para hacerlos Adela creería que mañana Adela porque ya el fin de semana le pueden llamar y le van a decir que no ha hecho los laboratorios y mañana tiene oportunidad en el día y el internet está un poco más estable pues hay que aprovechar verdad nos pasamos unos minutitos pero no ha sido en vano ha sido para resolver esa duda y a lo mejor no solo era de Rosibel sino de otros también pero los que ya recibieron estos cursos pues saben que sí se los dan verdad así es que hasta aquí quedamos feliz noche gracias buenas noches para todos buenas noches buenas noches buenas noches gracias gracias